Te desafío a un cara a cara, veremos quién es más fuerte, quién te corta las alas, quién, veamos quién calla, quién es el vencedor, quién tiene el don, quién gana la batalla. Gano la batalla, voy avanzando, a mi enemigo de carrera voy sacando, eliminando de la calle, tengo la furia pa' que el poético no falle, pa' que tu mente estalle y pa' que el tonto se desmaye. Óyelo bien, yo subo el nivel en este género, soy el fenómeno claro, en esto soy anciano, y tú eres el lobato que no tiene dedo palpiano, tú el aprendiz, yo soy tu maestro, ¿qué te parece esto? A mí me nace desde adentro y tú eres un invento, cópiale, tírame lo que quiera hacer, poco cacho a usted de moverse loco, pase, frase, pase, compare, maldice, deseprisa, que le doy paliza en esta movía, rapeo a sangre fría, con categoría, que lo diría, que del montijo saldría y representaría. De verdad, no como lo hace usted, dedicándote maestro de esquilé, voce, levo, alegor de la inspiración, quiere apagar mi voz, pero no podrá, no puede, nunca pudieron. Es lamentable, tendré que eliminarte, tú me desafiaste, tú te lo buscaste, tendré que hacer que vuelvas a tu lugar, en esto tengo escuela, no me podrás igualar. Es lamentable, tendré que eliminarte, tú me desafiaste, tú te lo buscaste, tendré que hacer que vuelvas a tu lugar, en esto tengo escuela, no me podrás igualar. La paciencia se me agota, hoy tu maldición rebota, la poeta y contraataca, cierra tu boca, te explota, con tanto talento que brota, en este nuevo juego serán mi pelota loca, pájaro tonto. Hoy no respondo, en la tarima no me escondo, mi frente en alto bongo, tu flow se pone de hondo, yo sigo creciendo. Solo, como quieres que te diga las cosas, tengo lo que a ti te falta, ya no me aguanta, soporta, no vivo tranquilo, tu cara fea tendré que poner en el vinilo, criado entre barrios, porque esa será, tengo mi escuela, que pena será verte cuando llores, como en el vinilo combate, tu rap es algo básico, el mío es tequila, te sustrates de imitarme, solo come, de mis producciones, el de mi caosete, no tanto es mi culpa, raperito fome. ¿A quién? ¿Quiere desafiar? Venga estoy aquí, hoy te doy de baja, no pudiste ser MC, ya, mírate, vete, no quiero verte, te falta corazón para vencer a este rebelde. Es lamentable, tendré que eliminarte, tú me desafiaste, tú te lo buscaste, tendré que hacer que vuelvas a tu lugar, en esto tengo escuela, no me podrás igualar. Es lamentable, tendré que eliminarte, tú me desafiaste, tú te lo buscaste, tendré que hacer que vuelvas a tu lugar, en esto tengo escuela, no me podrás igualar. Es lamentable, tendré que eliminarte, tú me desafiaste, tú te lo buscaste, tendré que hacer que vuelvas a tu lugar, en esto tengo escuela, no me podrás igualar. Es lamentable, tendré que eliminarte, tú me desafiaste, tú te lo buscaste, tendré que hacer que vuelvas a tu lugar, en esto tengo escuela, no me podrás igualar. ¡Gracias por ver!